En este caso tratamos de que los partidos que pasaron Aprender de los errores que hemos cometido Pero bueno, sabemos que también tenemos un plantel muy importante Que la directiva está haciendo esfuerzo muy importante para mantenerlo Y bueno, ahora me parece que es momento de responder a esta gran institución Y como te digo, aquí el trabajo de día a día me parece que ha sido muy bueno Digo, los resultados finalmente son los que manan Pero bueno, no vamos a morir en las rayas Sabemos que el viernes es una final, es un juego a muerte que tenemos Primeramente con nosotros, luego con la afición, con la directiva Entonces estamos con la mira puesta en el juego que en ese sentido es más importante Y bueno, esperemos sacar los tres puntos que nos den confianza Que la verdad que la hemos perdido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!